Buenos días, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a la charla que vamos a tener hoy para brindarles información sobre el Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención de Ingeniería Estructural, del Departamento de Ingeniería Civil y Nógras Civiles de la Universidad de Santiago. Les agradezco su presencia y acá conmigo encontramos a Alejandra Campos, Secretaria del Programa, a la cual se las presento porque si después de esta charla tienen algunas inquietudes, pueden contactarla a ella. Yo les voy a dar al final de la charla su mail. También está el profesor Eric Saavedra, quien es director del departamento y miembro del Comité de Programa Magíster, del presidente Magíster, digamos, y Carlos Guzmán, quien también es miembro del Comité de Programa Magíster, de nuestro Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención de Ingeniería Estructural. Entonces, vamos a ir empezando con esta presentación. Si tienen dudas o consultas, no hay problema en que me detengan para hacer esas preguntas que tengan. Bien, el presidente Magíster es un Magíster de tipo académico. Eso quiere decir que nosotros apuntamos mucho a desarrollar investigación, a que quienes ingresan al programa se inmersan en un ambiente de investigación y desarrollen una tesis que apunta a obtener un objetivo, o que tiene como objetivo obtener un resultado con cierto impacto a nivel de investigación científica. ¿Está bien? Tiene una duración de cuatro semestres y se dicta en jornada diurna. Los horarios de cursado van normalmente en el rango entre las nueve y las seis de la tarde, variando de semestre a semestre. Al día de la fecha, o con la referencia de año 2022, tiene una matrícula semestral de 134.000 pesos y una arancel anual de 2.285.000 pesos. Acá está el link. Si alguien está interesado, lo pueden seguir acá o cualquier cosa pueden contactar a Alejandra y les podemos enviar también esta presentación. Bien. Quienes estén interesados en ingresar al programa tienen que tener en cuenta las siguientes consideraciones. A partir del perfil de ingreso podemos decir que podemos ingresar a aquellas personas que tengan grado académico o licenciado en ciencia de la ingeniería o título profesional de ingeniero civil en alguna especialidad afín a la ingeniería estructural. O alternativamente, un título o grado de formación equivalente que asegura una formación previa satisfactoria para las exigencias del programa. Y dicha el hecho de que sea equivalente y que cumpla con las exigencias que puede tener el programa, eso es evaluado internamente por el Comité de Programa Magíster a la hora de evaluar las postulaciones. Y adicionalmente, acreditar la comprensión lectora del idioma inglés. Sí, Ariel pregunta si cuento con un estudio de maestría en estructuras aceptables. Yo te diría que sí. A priori sí debería ser aceptable una maestría en el área estructural. Así que, de todos modos, por ahí lo que yo siempre digo es postulen, nosotros evaluaremos con mucho detalle sus antecedentes y ahí les diremos con más detalles. Pero en principio yo diría que sí. Ah, perdón. Bien. ¿Cuál es el objetivo de nuestro programa? Algo les mencioné recién, pero voy a ir en más detalles. Nosotros buscamos formar graduados en el campo de la ciencia y la ingeniería estructural en disciplinas que están asociadas a las líneas de investigación que tiene el programa. Y esas son dos. Mecánica computacional de sólido de estructura, que creo que es uno de los grandes potenciales que tiene este programa. Y eso está vinculado al grupo de investigación que lo lidera, el cual tiene una vasta experiencia en el área de mecánica computacional, modelación numérica de sólidos y estructuras. Y la segunda es acero estructural. Esa es la otra línea en la que también trabajamos. Entonces son aplicaciones de acero en el ámbito de la ingeniería estructural. El perfil de egreso, o sea, ¿qué capacidades o herramientas van a contar ustedes una vez que salgan del programa? Bueno. Primero buscamos que puedan aplicar el conocimiento de vanguardia en estudio de problemas de ingeniería estructural complejos. Adicionalmente, van a contar con que hay herramientas para generar propuestas innovadoras para abordar problemas específicos de ingeniería estructural, contribuyendo al fortalecimiento de la investigación en el área. De nuevo, noten que el tema de investigación para nosotros es muy relevante. También van a poder colaborar en desarrollo y ejecución de proyectos de investigación científica que aporten soluciones originales e innovadoras. Y finalmente, que creo que también es un elemento sello de nuestro programa, es darles herramientas para que puedan comunicar resultados de investigación mediante la redacción de artículos científicos y la exposición frente a público especializado. Considerando que este es un programa que apunta a una formación académica con una mirada fuerte en investigación, la investigación no solo es meternos en desarrollar, resolver un problema y eso, pero también es aprender a difundirlo. Y nosotros pensamos que es muy valioso que ustedes puedan tener herramientas no solo para redactar artículos o documentos científicos al estándar científico que se usa o reconoce internacionalmente, sino además también de que puedan presentar sus resultados. Los resultados de investigación los puedan presentar. De hecho, ya les voy a mostrar, pero es muy común que nuestros estudiantes presenten o participen en conferencias de la especialidad presentando sus resultados o los resultados de sus investigaciones. Y nosotros creemos que eso es muy importante porque les da o completa una dimensión de un investigador inicial que también es lo que se busca con este programa. Un investigador que no pueda presentar sus resultados realmente es algo que no consideramos que es completo. ¿Está bien? Bien, el cuerpo académico al día de la fecha está conformado por un grupo de profesores clautros, en los que estaba Marcela Cuchaga, que actualmente se encuentra trabajando en el Departamento de Ingeniería de Mecánica de Los H. Hizo su doctorada en el año 97 en la Universidad Politécnica de Cataluña. Carlos Felipe Guzmán, que hizo su doctorada en la Universidad de Bélgica en 2016 y es parte del Departamento de Ingeniería Civil en Obras Civiles. Claudio García, quien realizó su doctorado en el año 2008 en la Universidad Politécnica de Madrid. Él también forma parte del Departamento de Ingeniería Mecánica. Bueno, quien les habla, que soy director del programa y también forma parte del Departamento de Ingeniería Civil en Obras Civiles. Yo hice mi doctorado en 2015 en la Universidad de Eindhoven, en los Países Bajos. Eric Saavedra, que bueno, tal vez mencioné, que es el director de nuestro departamento. Hizo su doctorado en 2011 en la Universidad de Swansea, Reino Unido. Y finalmente, el último miembro del claustro es Sergio Yáñez-Cartt, quien hizo su doctorado en el año 2015 en la Universidad de Villanova. Adicionalmente, contamos con un grupo de profesores colaboradores, y ellos son Alberto Monsalves, quien se desempeña en el Departamento de Metalurgia de la USACH. Bueno, acá evidentemente tengo un typo. Les pido disculpas. Acá, el que tiene que venir es Ernesto Castillo. Así que, pido disculpas por ese typo. Alberto Monsalves. Ernesto Castillo está en Departamento de Ingeniería Mecánica. Alberto Monsalves. Roberto Ortaga, también de Mecánica. Y finalmente, Francisco Vivanco, el doctor Vivanco, quien trabaja en el Departamento de Física de nuestra universidad. Bien, vamos a la malla. A cómo se estructura nuestra malla de elementos finitos. Y para explicarle qué es lo que nosotros hablamos cuando mencionamos o pensamos que tiene una gran impronta en investigación. Bueno, tenemos cuatro semestres. El primer semestre nosotros lo consideramos un semestre como basal, o donde se dictan asignaturas basales que ustedes van a tener que tomar para, en cierto sentido, llegar a un nivel de conocimiento que les permita desarrollarse en forma satisfactoria o profundizar dentro de las áreas o de las líneas de investigación que tiene el programa y desarrollar su tesis. Y esos cursos basales son, primero, Elementos finitos en Ingeniería Estructural, que lo dicta el profesor Saavedra. El segundo es Análisis avanzado de estructuras de acero, que lo dicta el profesor Yáñez. El tercero es Mecánica no lineal de estructuras, que lo dicto yo. Y después tenemos un curso de Metodología de la Investigación, el cual es dictado por el profesor Guzmán. De nuevo, este primer semestre es para que ustedes se metan en el programa, nivelen sus conocimientos en estas áreas. A partir del curso de Metodología también buscamos empezar a meterlos un poco en lo que es la temática de investigación. Y también en ese curso van a, al final, identificar o buscar un tema sobre el cual quieren desarrollar su tesis. ¿Por qué eso es relevante? Porque en el segundo semestre ya empiezan a meterse lleno en su investigación. Ahí tienen el curso de Seminario de Investigación 1, donde la idea es que, una vez que ya decidieron su investigación, empiecen a profundizar, hagan una revisión bibliográfica completa, y ojalá obtengan los primeros resultados. Adicionalmente van a tener un curso que nosotros le llamamos también Basalmas, que es Mecánica no lineal de materiales, también dictado por el profesor Guzmán. Y después tenemos dos selectivos que se definen de acuerdo al tema de tesis que estén trabajando en su Seminario de Investigación 1. La idea es que esos electivos sean como de apoyo para el desarrollo de su tesis. Y un curso de inglés técnico. Para nosotros, en la parte comunicacional, el inglés es una herramienta muy relevante, por eso tenemos dos cursos de inglés técnico. El primero, inglés técnico 1, que apunta más a la parte escrita. Y en el semestre 3, inglés técnico 2, que apunta a la parte más oral. Para que ustedes puedan presentar, ojalá, sus resultados. Adicionalmente, en el semestre 3 tenemos dos cursos más. Redacción científica, el cual de nuevo apunta a desarrollar sus herramientas para comunicar los resultados de su investigación. Y Seminario de Investigación 2, donde siguen profundizando su tesis, su trabajo de investigación propiamente dicho. Es importante mencionar que Seminario de Investigación 1 y Seminario de Investigación 2 ocupan ambos alrededor del 50% de su dedicación al programa en esos semestres. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Es que ya desde el semestre 2, gran parte de su dedicación al programa va a estar centrada en que ustedes desarrollen su investigación. Y finalmente, en el semestre 4, viene la tesis, donde la idea es que cierren un poco el trabajo de investigación que vienen desarrollando y escriban el documento final de la tesis con el cual cierran su trayectoria en nuestro programa. Y ahí es full time a ese elemento. ¿Bien? Bueno, en particular, y en relación con estudiantes que provienen de la carrera de Ingeniería Civil en obras civiles de nuestro departamento, existe la opción de hacer una articulación. Hay dos alternativas de articular. La primera, que está relacionada con los cursos de Seminario de Ingeniería 1, que se da en el semestre 10, y Seminario de Ingeniería 2, que sean en el semestre 11, esos dos cursos se pueden articular con los cursos del Magister de Análisis de Avanzado de Estructuras de Acero y Mecánica no en línea de estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de estas personas, a la hora de tomar alguno de los seminarios, puede elegir este curso en Magister y cuando ingresan al programa se le convalidan. Eso quiere decir que si ya los tomó en esta instancia, no tiene que volver a tomarlos acá y puede a lo mejor adelantar algún otro curso del semestre 2. Y la otra alternativa es la articulación del trabajo de titulación de pregrado con el Seminario de Investigación 1. ¿Qué es lo que se hace ahí? El producto final que ustedes obtienen de Seminario de Investigación 1, después sirve como elemento de graduación o como producto que puede usar para hacer la graduación del trabajo de titulación del pregrado. Entonces, de esa forma, no tienen que hacer dos memorias, sino que tendrían que hacer un elemento que desarrollaron en el posgrado, que es el Seminario de Investigación 1, les sirve después como elemento para titularse del pregrado. Y de esa forma también se gana un poquito de tiempo en esa relación. Bueno, en relación con la articulación, algunos puntos para tener de referencia. Matrículas, siempre por más que esté articulado se van a pagar las dos matrículas de pregrado y posgrado. Los aranceles, una vez que están solo realizando el trabajo de titulación desde el pregrado se paga durante el primer año que están en esa condición un 40% del arancel y para el posgrado hay normalmente becas disponibles desde la Vicerrectoría de posgrado a las que pueden postular y hasta ahora en general no ha ido bien con los alumnos que han articulado que se han adjudicado esa beca, entonces no tienen que cubrir ellos mismos el arancel del posgrado. Pero más adelante también voy a hablar un poquito más de las becas para aquellos que no son de nuestro pregrado para que quede claro. Bien, mencioné nuestras líneas de investigación, bueno, son dos, mecánica de computación antesólido de estructuras y estructuras de acero. En la primera línea de investigación algunos de los temas que hemos trabajado o que estamos trabajando son, por ejemplo, análisis multiscala de materiales complejos como madera, hormigón y acero, modelación de clip en estructuras de hormigón y madera, efecto de fuego y modelación termomecánica en materiales y estructuras y respuesta mecánica de estructuras y también de estanques considerando interacción fluido-estructura. Y en la parte de estructuras de acero algunos de los temas que trabajamos son, por ejemplo, plasticidad y clip en acero y metales, fractura, daño y fatiga en acero estructural y comportamiento no lineal de losas colaborantes como, por ejemplo, acero hormigón o acero madera. Esos también son temas que se han trabajado. Y, por ejemplo, también el efecto de altas temperaturas en estructuras sometidas a fuego en elementos estructurales de acero también se ha tratado. Voy a darles algunos ejemplos de tesis de estudiantes que ya se graduaron de programa. Por ejemplo, podemos mencionar el trabajo de Rodrigo Tapia quien se graduó el año pasado en abril del año pasado, a finales de abril principio de mayo del año pasado. Él trabajó bajo la dirección del profesor Saavedra y su tesis consistió en el desarrollo de modelos no lineales de elementos finitos para conexión en edificio madera. Entonces, lo que él hizo fue desarrollar un modelo numérico que permitía captar la compleja respuesta que tienen las conexiones en estructuras de madera hechas de paneles de madera contralaminada, normalmente llamados CLT, y hacer análisis tiempo-historia para estudiar en una forma más realista la respuesta de este tipo de estructuras ante eventos sísmicos. Después tenemos el trabajo de Carlos Rojas quien hizo su tesis bajo mi supervisión, él lo que hizo es utilizar una metodología de modelación multiescala para evaluar la respuesta termomecánica de la madera. ¿Qué es lo que consiste en esta metodología? Es que él modeló desde la escala más pequeña las microfibridas nanométricas que como dice acá es el elemento constitutivo más pequeño de la madera, él empezó modelando de eso y a partir de hacer un modelo que contaba las escalas de la microfibrida, la célula de la madera, anillo de crecimiento, poder estimar las propiedades de la madera, en particular se enfocó en el pino radiata chileno, las propiedades no tanto mecánicas pero sino también térmicas, como por ejemplo conductividad o coeficiente de expansión térmica y también esos resultados se compararon con resultados experimentales dando bastante buenos resultados. Después tenemos el trabajo de Matías Godoy también hizo su tesis bajo mi supervisión él lo que hizo fue realizar un estudio numérico de respuesta termomecánica de estructuras de acero madera o sea losas de CLT con un perfil de acero como se puede ver acá sometido bajo la acción de fuego y lo que él hizo es hacer un modelo que consigue de tres elementos un modelo de CFDA Computational Flow Dynamics para modelar el fuego en una habitación tipo en un departamento tipo como lo ven acá después realizar un análisis termomecánico transiente de la estructura y finalmente a partir de eso obtener la respuesta mecánica para ver por ejemplo las deformaciones plásticas las tensiones máximas tanto en la madera como en la estructura de acero y evaluar distintas alternativas de perfiles de acero para proponer soluciones estructurales madera acero que sean interesantes para trabajar en este tipo de estructuraciones después tenemos el trabajo de Masut Yabai quien trabajó también bajo la supervisión de Eric Saavedra y lo que él hizo es también usar un modelo numérico para investigar la influencia de algunos parámetros de diseño en la resistencia de estructuras compuestas acero hormigón o de muros de corte acero hormigón mediante elementos finitos entonces él realizó un modelo de este tipo donde tenemos el muro de hormigón con elementos de acero incluidos son estructuraciones que se usan en edificios de gran altura en zonas donde pueden estar sometidos eventos sísmicos y a partir de sus análisis numéricos como lo vemos acá en la figura él obtuvo ciertos patrones de fisuración los cuales se comparaban cualitativamente bien con observaciones experimentales bien y finalmente tenemos el trabajo de Carlos Gulloa quien terminó su tesis a principio del presente año él trabajó bajo la supervisión de Carlos Guzmán y lo que él hizo fue realizar un modelo microestructural o sea la escala esto que está acá es la célula de la madera para estudiar qué pasaba con la madera cuando está sometida a compresión para poder predecir esa respuesta de la madera o material cuando estaba sometida a compresión donde es relevante eso bueno por ejemplo en uniones cuando tenemos uniones entre elementos de acero y la madera ahí se generan zonas como las que vemos acá abajo que se aplastan entonces es relevante estudiar qué pasa y él lo hizo con un modelo microestructural acá están algunos resultados que lo obtuvo y como ven el patrón sigue un poco la tendencia que se observa a nivel experimental bien yo les mencioné que para nosotros era relevante el tema de que los graduados o estudiantes de nuestro programa tengan capacidades para presentar los resultados de su investigación científica y es por eso que nosotros hacemos que nuestros estudiantes presenten en conferencias general hemos generado instancias o los enviamos a conferencias a nivel de Chile por ejemplo el año pasado en la primera mitad del año en conjunto con la universidad de Talca del magister de ingeniería mecánica en la universidad de Talca organizamos unas jornadas de investigación en simulación computacional ingeniería donde estudiantes de los dos programas presentaron los resultados de sus trabajos de investigación de tesis la verdad que fue una jornada muy interesante tanto los participantes ya sean como oyentes sino que también los presentadores tuvieron muy muy les gustó mucho la actividad y esta actividad apunta solo que estudiantes de los programas de progrado puedan presentar sus trabajos y hacer difusión de los mismos y además también tenemos estudiantes que por ejemplo el año pasado presentaron las jornadas de mecánica computacional organizadas por la Ciudad Chilena de mecánica computacional y tuvimos un par de trabajos también estudiantes nuestros que presentaron ahí la verdad que también les fue bastante bien bien desde el punto de infraestructura ¿con qué contamos? bueno tenemos en el departamento el laboratorio de estructuras investigación de materiales donde tenemos un gran equipamiento por ejemplo para preparar elementos estructurales de madera y ensayarlos también tenemos el laboratorio de simulación sísmica a cargo del profesor Saavedra donde tenemos contamos con la mesa vibratoria más grande de Sudamérica así que es un elemento muy importante para desarrollar la investigación del programa tenemos un laboratorio de geotecnia y materiales donde estudiamos por ejemplo problemas relacionados a hormigón y suelos y finalmente nuestro laboratorio de computación donde contamos con 23 equipos proyectores adentro de la sala para dictar las clases también se cuenta con un clúster para hacer cálculos de alto costo computacional también contamos que nos está mencionando acá una sala especial dedicada para estudiantes del programa de Magister tienen su sala donde hay algunos equipos hay impresora y otras facilidades que ellos tienen para en los instantes que no están dictando clases que no están asistiendo a clases pueden estar ahí durante eso está ahí en la universidad y finalmente comentar que nosotros tenemos un academic partnership con ANSIS que no nos hace una vinculación particular que nos permite acceder a un gran suite de las licencias que ellos tienen y eso es un gran potencial para el programa porque nos permite nos facilita llevar adelante nuestra investigación bueno uno de los últimos temas que quería tocar es el tema de las becas que creo que es muy relevante para todos los que van a posturar el programa hay distintos tipos de becas voy a empezar de las más generales que son las becas que proporcionan la RUIC rectoría de posgrado esas son becas de arancel y mantención normalmente se abren al inicio de cada semestre o sea del primero y segundo semestre de cada año como dice ahí cubren arancel y mantención estas becas tienen que postular cada estudiante tiene que postular en forma particular obviamente aportado al programa y en realidad los requisitos y la ponderación y el tipo de beca que otorga lo define la Vicerrectoría de posgrado en general nuestros estudiantes siempre que han postulado han salido becados algunos 100% y en algunas pocas instancias becas menores pero en general siempre nos ha ido bien con esas postulaciones después tenemos la Facultad de Ingeniería que otorga una beca para estudiantes que están realizando su trabajo de tesis que la otorga en el primer semestre y segundo semestre ese es por un monto dado que creo que son unos 600.000 pesos por semestre de nuevo hay que postular estudiantes postulan es la beca Armando Quesada y ellos evalúan si es pertinente en general también ahí nos ha ido bien también hay un elemento más que es una beca de ayuda económica que otorga el Departamento de Ingeniería Civil y Leonora Civil es una beca menor que apunta para cubrir gastos por ejemplo de matrícula del Magister y algunos otros gastos menores que pueden tener como necesidad de transporte o otros elementos esa se postula a nivel interno del departamento tenemos también becas de proyectos de investigación varios de los profesores claustro del programa y colaboradores también cuentan con proyectos de investigación por ejemplo proyectos de tipo Fondesit o proyectos internos los cuales si consideran un monto para becas y hay algún alumno que esté realizando su tesis con uno de estos profesores muchas instancias se generan la posibilidad de que cuenten con una beca y finalmente que no he estado acá pero lo voy a mencionar también es una beca externa que es la beca de ANIT de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que nuestro programa desde el año pasado postuló y es una beca muy competitiva y es interesante mencionarlo ¿por qué? porque a nivel de Facultad de Ingeniería en esa beca la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago coordinó las postulaciones y fue la Facultad de Ingeniería que más becas ANIT se adjudicó en todo Chile nuestro programa el año pasado fue la primera vez que postuló postulamos con cuatro estudiantes y de esos cuatro dos se adjudicaron la beca lo cual es un muy buen indicador entonces realmente creo que nos posiciona bien para que tenemos hay herramientas para ayudar o colaborar con esas postulaciones y esa es una muy buena beca porque cubre arancel y gastos mantención para estudiantes bien finalmente comentarles que la postulación para este segundo semestre de 2022 ya inició en abril y cierra aproximadamente o bueno cierra el primero de julio información pueden encontrar en la página del Magister que es www.magister estructuras .usach.cl .usach.cl barra postulación y también en la página de posgrado de la Universidad de Santiago que es www.posgrados .usach.cl y ahí pueden buscar nuestro programa que es Magister Ciencia y Ingeniería Mención Ingeniería Estructural bueno algunos datos de contacto mi mail ahí juan.carlos.pina .usach.cl es el mail mío que soy el director del programa también está si tienen consultas pueden dirigirse a Alejandra Campos quien es la secretaria del programa ella maneja toda la información que les podemos brindar en relación a procesos de postulación o otra información que pueden llegar si tienen quieren conseguir más información o necesitan más información ella se las puede brindar su mail es alejandra.campos arroba .usach.cl y tenemos también un mail al que pueden enviarnos consultas del programa que es magister.estructuras arroba .usach.cl y bueno nuestra página web que ya se las mencioné recién bien eso es un poco lo que les quería comentar si tienen preguntas algún o alguna duda algo que les haya quedado pendiente algo que quieran comentar bueno esta es la instancia para hacerlo una consulta buenos días hola si como estas es abierto a estudiantes a extranjeros el programa si 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 de hecho hemos tenido postulantes afuera y hoy por hoy tenemos un estudiante que es de Ecuador que se está grabando este semestre y tenemos otro postulante de Ecuador cual ingresó ya para el segundo semestre de este año así que si si reciben postulaciones afuera esas se evalúan y nosotros de ahí como te digo vemos un poco tenemos una rúbrica la cual no la he presentado acá pero hay una rúbrica donde claramente se dice por ejemplo cartas de recomendación que puntaje tienen notas y todo eso pero si si está abierto inclusive también las becas de la vicerrepería de posgrado están abiertas para estudiantes extranjeros así que eso no es ningún inconveniente ok muchas gracias hola hola Manuel si había tu consulta si el programa es dedicación exclusiva y eso sigue siendo así es complicado mayormente en los primeros semestres donde hay mucha dedicación de cursos y un poco eso también son muy directos y honestos porque lo que también siempre nos gusta decirles que cuando ustedes ingresan al programa hay un compromiso nuestro de acompañarlos durante dos años no es que los dejamos librados su suerte y que nadie no nosotros nos comprometamos con ustedes entonces al decirles que hay dedicación completa y que se les va a demandar mucho particularmente el primer semestre es ser honesto ¿me entiendes? entonces por eso te digo eso no ha cambiado puedo dejártelo dicho hoy por hoy estamos trabajando en desarrollar un magister profesional el cual ojalá el próximo año o el otro o sea te optimo que de acá a un año puede ser que daste disponible entonces si por ahí no puedes asistir ahora a este yo te diría que te quedes en contacto con nosotros porque estamos activamente de hecho lo estamos desarrollando hoy por hoy en un programa profesional que apunte también a cubrir o a a gente como vos que quiere perfeccionarse pero también tiene un problema de tiempo ¿está bien? no sé si eso un poco responde a tu pregunta Manuel Carlos buenos días yo tengo una consulta respecto a las clases ¿ya son presenciales o todavía se puede trabajar bien eso? mira este semestre nosotros ya volvimos a la presencialidad entonces gran número de las actividades de docencia mayormente todas las que son cursos están siendo presenciales no se está dictando por Zoom porque también un poco la universidad a principio de este semestre decidió volver a la presencialidad para aquellos programas que son presenciales como este y nosotros también nos acoplamos creemos que también después de la experiencia si bien la virtualidad genera buenas instancias hay otra instancia muy buena que es la interacción en las clases por eso es que se ha vuelto también a eso así que hoy por hoy como este programa es presencial la mayoría de las actividades están siendo presenciales un poco académica vi de las tesis que mostraste la del incendio ¿es esta relacionada al incendio diseño que menciona la ISC? mira en ese trabajo en realidad se hizo modelación y mayormente todo lo que es la información relacionada a propiedades mecánicas de los materiales por ejemplo todo eso fue más de la línea de Eurocódigo en realidad nosotros apuntamos trabajamos más en ese caso con el Eurocódigo no con la norma americana ok muchas gracias de nada si ahí hay un par de preguntas a ver Manuel te he terminado de contestar las clases sí las clases van en horarios laborales como te dije el rango de horarios va desde tenemos cursos que empiezan alrededor de las 9 y media y otros están terminando a las 5 de la tarde van en esa banda central del día te diría no sé si hay Víctor no sé si ya preguntaste ahí le doy la palabra Carlos Guzmán también que quería aportar no sé si Víctor tenías alguna consulta o no Carlos no sé si querías aportar algo sí muy brevemente que enfatizar que el carácter académico eso implica o quizás ustedes lo puedan confundir en algún momento esto no es un programa profesional es un programa que es de carácter académico que exige dedicación completa cuya principal orientación es investigación quizás algunos de ustedes que quien estén trabajando estén pensando en un tipo de magistrado más bien profesional aquel que trata de que tiene clases de carácter vespertino que compatibiliza con horario laboral y tiene otro tipo de objetivo y perfiles de ingreso solamente eso gracias Carlos a ver sí Víctor te respondo y después voy con la respuesta de Ariel tu consulta dice en la página web dice un punto que uno puede ingresar al magíster con una duración con una carrera de pregrado mínima de 8 semestres sí se puede entrar con el bueno no sé si vos sos acá en Chile o no nosotros lo que planteamos ahí es que se puede ingresar al programa con la licenciatura en ingeniería y eso acá en Chile equivale a o se entrega después del octavo semestre ¿está bien? entonces si estás en Chile con eso podrías postular si estás de afuera de Chile también y nosotros en todo caso siempre como te dije el comité de programa magíster va a analizar los antecedentes y va a evaluar si tus calificaciones son pertinentes o no y eso es un poco también para ver si vas a tener problema o no un potencial problema para desarrollarte del programa lo que yo siempre digo es o lo que nosotros siempre decimos es bueno los invitamos a postular vamos a analizar su postulación también en una instancia en que nosotros hacemos una entrevista el CPM se reúne con cada uno de los postulantes se hacen preguntas para una instancia para hablar entre las dos partes ustedes para que se saquen dudas sobre el programa y nosotros para también ver su motivación sus intereses y algún otro elemento que nos queda dudas por ejemplo si uno postula y tenemos dudas sobre los antecedentes académicos que tiene palabra postular también ahí se puede hablar de eso Ariel si acerca del costo de vida en Chile mira me costaría me costaría decirte un poco ahora eso yo lo que te pediría es que nos mandes un mail Alejandra podría escribir el mail en el chat del magister y y nosotros vamos a buscar información para responderte por esa vía eso creo sería lo más correcto ahí está el mail nos podés mandar un mail ahí y ahí Alejandra te responderemos con eso y también te podemos brindar otro tipo de información más que tenemos sobre el programa las becas y que sí ¿puedo hacer una consulta? dale dale hola Juan Carlos buenas tardes ya sabes que yo no estuve en la primera etapa así que quizás ya lo respondiste mi consulta va a la siguiente dirección yo de profesión soy ingeniero mecánico e ingeniero en construcción ¿está digamos orientado para mí o tiene que ser para un ingeniero civil en obra civil este magister y lo otro es caso ustedes dentro del plan académico también tienen contemplado la disipación energética y todo lo que tiene que ver con aislación de de los sismos a ver mira vamos por partes la parte el perfil efectivamente lo mencionamos al principio mencioné el perfil de ingreso y bueno alguien más hizo alguna mención en la pregunta no hay problema o sea yo creo que de nuevo mi sugerencia es postular y evaluaremos tu antecedente eso es lo mejor lo que te puedo decir pero a priori ingeniero mecánico no habría problema en la postulación y más si tenés un perfil de ingeniero estructural no es lo que quiero dicho de otra forma no es un magister que es restrictivo para quienes han cruzado como estudios de pregrado ingeniería estructural ¿está bien? entonces en ese sentido creo que no habría problema el otro tema la parte sísmica si mira por ejemplo hay un poco los temas van saliendo yo te mostré lo que se ha desarrollado en relación a tu consulta creo que el trabajo de Rodrigo Tapia es lo más cercano a él ahí sí estudió el tema sísmico obviamente en las uniones hay un tema de estructurales hay un tema importante de cómo se disipa energía ante eventos sísmicos o sea que eso sí está dado también lo hemos visto en otras algunas memorias de pregrado también se ha dado que porque no más adelante pueden desarrollarse en temas más profundos en el progrado o sea que sí está presente interés ok muchas gracias de nada bien no sé si alguno de mis colegas quiere aportar algo más o si hay otra pregunta más de los presentes sí Ariel son 120 créditos son 4 semestres cada semestre de 30 créditos Juan Carlos solamente añadir respecto a la articulación no sé si hay acá alumnos de obras civiles que estén en los últimos semestres que les pueda interesar cómo pueden articular los cursos que están rendiendo ahora con el magister Camila sí dale Carlos hay Camila Camila Vázquez ahí respondió que sí ya en ese caso Camila cualquier tipo de duda que tú tengas respecto a la articulación es bueno dejar en claro que hay algunas veces casos que vale la pena detenerse individualmente y cualquier tipo de dato se lo puede llegar a nuestra secretaria del programa que es Alejandra Campos que está aquí presente en caso que tú tengas dudas o consultas más específicas o cualquier cosa sobre el tema de articulación me puedes contactar directamente a mí ah no me porque por ahí te podemos orientar lo que también nos gusta por ahí si vos estás interesada Camila o a priori estarías interesada y no sabes si vas a ingresar una recomendación que solemos hacer es que bueno cuando tengas que elegir los seminarios elijas o el curso que doy yo o el que da Sergio Láñez de forma tal de que los tomás y si más adelante decís ingresar al programa te podemos reconocer esos cursos y entonces ahí ya ganás algo de tiempo bien ¿qué más? Ariel Jiménez de Ariel Jiménez y Metodología de Sí mira Ariel nosotros no creo que es importante decir nosotros bueno nuestra línea de investigación son dos modelación computacional y acero estructural no tenemos una línea de investigación en hormigón cuando trabajamos con hormigón lo trabajamos a partir de la modelación entonces se estudia la respuesta como material y la respuesta o el análisis estructural no estamos viendo temas de diseño ¿ok? bueno Manuel ahí ahí respondiendo a Manuel que dice que está dale yo te diría que de última nos dejes tu mail te agradecería que dejes el mail o ahí Alejandra tomara nota y te vamos a estar teniendo al tanto bien ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? ¿o algún otro aporte de mis colegas? yo complementar algo Juan Carlos sobre la pregunta que hacía Ariel Ariel Jiménez lo que pasa es que el programa como bien decía Juan Carlos apunta a investigación realizamos mucho mucho análisis en diferentes tipos de materiales uno de ellos puede ser perfectamente el hormigón lo que no hacemos es el diseño diseño tradicional que el diseño tradicional se hace en oficinas de ingeniería y esa cuestión se hace día a día no hay ninguna novedad al respecto la componente nuestra es investigación y si esa investigación tiene algún tipo de resulta en alguna propuesta para efectos de diseño por supuesto eso es completamente viable y se puede hacer pero pensar en realizar una tesis de investigación de magister de posgrado de dos años realizando un diseño tradicional según ACI o según cualquier otra normativa la verdad que no es muy consecuente con lo que estamos llevando a cabo eso es para complementar la respuesta tuya muchas gracias Eric bien bueno alguna otra pregunta que tengan muy bien si no hay más preguntas entonces vamos a dejar la charla acá de nuevo les dejo ahí con Alejandra escrito los mails en el chat si tienen dudas consultas contáctenos a esos mails se los muestro acá hasta la página del programa también para que ingresen y busquen información más información que hay disponible que yo no puedo haber puesto en la presentación les agradezco mucho su presencia y si tienen inquietudes no duden en contactarnos así que saludos y que tengan un muy buen día gracias hasta luego chao 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 Gracias.